La hiperplasia prostática obstructiva benigna es un padecimiento que se presenta prácticamente en todos los hombres y se da muy frecuentemente con el paso de los años. Tenemos que en hombres menores de 50 años, y esto casi siempre comienza a partir de los 40 años de edad, vemos que la hiperplasia prostática obstructiva se manifiesta principalmente con cambios en la micción y lo podemos ver en menores de 50 años hasta en un 15 o hasta en un 20% de los casos. Es muy frecuente ya los síntomas urinarios o síntomas del tracto urinario inferior en personas mayores de 50 años. Vemos que ahí aproximadamente del 50 al 60% ya se empiezan a quejar de tener alteraciones al orinar y uno de los primeros síntomas que aparece casi siempre es la nicturia, es decir que los pacientes se paran en la noche a orinar una, dos, tres o más veces y esto pues obviamente va empeorando la calidad de vida. En personas mayores de 80 años prácticamente ya el porcentaje de síntomas urinarios del tracto urinario inferior van desde el 50 hasta el 90% de los pacientes, es decir, a mayor edad van incrementando todos los síntomas urinarios. Se debe de hacer siempre una historia clínica completa, detallada para descartar si en algún momento son obstrucciones o síntomas de tipo benigno o bien hay alguna sospecha de malignidad. Siempre es muy importante que acudan con su médico de cabecera y evaluar siempre el chorro de la orina. Existe algo que se llama diarios urinarios en donde el paciente puede anotar a diario la cantidad de líquidos que consume, por ejemplo, cuando desayuna, cuando toma algún medicamento, cuando lleva a cabo una comida caldosa, todo eso se tiene que registrar y asimismo se tiene que registrar también las cantidades de orina que va expulsando el paciente. El paciente aquí necesitará de una jarrita medidora para medir las porciones de líquido que entran y una jarrita medidora para medir las porciones de orina que salen. Entonces, cuando la frecuencia es muy alta ya tenemos principalmente sospechas de un crecimiento prostático obstructivo benigno. Siempre es muy importante que se asocie también la valoración con un ultrasonido. Puede ser un ultrasonido transabdominal para no agredir al paciente. El ultrasonido a través del abdomen nos ayuda a verificar el tamaño de la vejiga, a ver si no existe alguna patología asociada, por ejemplo, la presencia de una piedra, algún lito en la vejiga, si no hay algún divertículo ahí en la vejiga que también ocasione retención urinaria. En el ultrasonido también se puede valorar también el volumen urinario premixional y el volumen urinario postmixional. Entonces, muy importante, es una herramienta que todos los médicos de primer contacto en algún momento tienen a su alcance. Es fácil, es económica y obviamente pues también ayuda. Siempre muy importante también la corroboración de todos estos síntomas con un antígeno prostático específico. Los valores normales van desde 0.5 hasta 4 y cuando tenemos valores por encima de 4 nanogramos por mililitro, entonces ya hay una sospecha de algo maligno, pero en la mayoría de los casos se tratan de obstrucciones completamente benignas y todos los hombres siempre deben estar pendientes de todos estos síntomas porque a mayor edad se presentan con más frecuencia.